Nos vamos para el barrio Ciudad Jardín, esto es en la localidad Antonio Nariño y es que a las 7 de la noche unos delincuentes armados ingresan a un establecimiento comercial. Allí se encontraba precisamente la empleada revisando el dinero cuando de repente estos sujetos la intimidan y allí le piden todo este dinero. Se le llevan aproximadamente 600 mil pesos, sin embargo un cuadrante de la policía se encontraba transitando por este sector. Los sujetos se asustan y botan el arma de fuego dentro del local, huyen infortunadamente con el botín. Allí llegan las autoridades de la fiscalía para empezar a revisar cámaras de seguridad y así identificar a los responsables de este hurto. Además, aparentemente no sería el primer robo que se registra en esta tienda en el sur de Bogotá y precisamente nosotros estuvimos hablando con la policía metropolitana de Bogotá que nos cuenta sobre este caso. En Ciudad Jardín se presenta un hecho de un hurto a un almacén de baja superficie. En el momento en que intimida a la cajera con un arma traumática, este delincuente se asusta, deja abandonada el arma y emprende la huida. Es de destacar que nuestra policía judicial está realizando todas las labores de verificación con las cámaras de video para dar con estos delincuentes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.